Muchos medios de comunicación, sobre todo aquellos de neto corte opositor, porque no son independientes, sino son opositores, por razones ideológicas, por razones económicas, por razones políticas, toman los datos del INDEC de dos maneras distintas. Cuando se trata del índice de precios al consumidor, dice que el INDEC subestima esos indicadores y toman datos absolutamente falsos de consultoras privadas sin metodología clara y evidente, y onotoria y transparente, y a su vez permanentemente establecen un índice que se les ocurre. ¿Cuándo se trata de la tasa de desempleo? Titulares de tapa, por supuesto, diciendo que efectivamente el INDEC admitió una variación en la tasa de desempleo. O sea, el mismo instituto es tomado de diferentes maneras respecto al análisis correspondiente. En un contexto de carácter internacional adverso, lo que se ha experimentado es una ligera tasa de variación desde el punto de vista de los indicadores, tanto en tasa de actividad como tasa de empleo como tasa de desempleo. Nosotros observamos que la tasa en el trimestre, digamos, los puestos de trabajo registrados, o sea, el empleo registrado formal no ha presentado variaciones, tampoco la tasa de desvinculaciones. Recordemos que la tasa de desempleo ha tenido una disminución abrupta, desde el 24,3%, casi 25% en el primer trimestre del año 2003, a una variación que llegó al 6,5% del último trimestre del año 2013, y ahora se sitúa en 7,5%. O sea, una ligera tasa de variación, atento efectivamente al comportamiento de la economía mundial y la incidencia de esta crisis sistémica en el comportamiento de la economía nacional.